¿Qué tal amigos? Un mensaje bomba de Kiko Hernández a Patricia Ledesma y es que como sabéis últimamente se ha estado pasando por Sálvame o al menos que yo sepa por al menos has pasado una vez y evidentemente pues ha cobrado por estar allí como no podía ser de otra manera y como bien le ha respondido Kiko Hernández, a ver si se esperaba, si se esperaba lo que dijo, si se esperaba lo que dijo, porque de hecho le ha reconocido que podría haber hecho mucho dinero porque a día de hoy sabéis perfectamente que Kiko Hernández es una de las personas sobre todo de Sálvame y del corazón del cotilleo que más hermética tiene su vida, de hecho incluso los propios, bueno recordaréis que hace casi un año, bueno después del verano del año pasado Kiko Hernández tardó en volver al programa porque estaba bastante enfadado porque se estaba hablando sobre su vida privada, sobre sus hijas, es algo que bueno lo tenía bastante enfadado, de hecho volvió bastante más tarde y bueno precisamente fue por eso, entonces Patricia Ledema es una de las pocas personas que sepamos o la única persona quitando a Fragantón que ha estado con él y bueno podría haber contado bastantes intimidades de ello, de la época y tal y bueno ella prefirió seguir siendo su amiga antes de contar cosas y lo único que contó en Sálvame el otro día que sí que cobraría pero no cobró lo mismo que se hubiera contado algo malo, algo bueno ¿no? con lo cual vamos a escucharlo y la verdad que bueno por parte de Patricia por supuesto Kiko Hernández ya sabemos que bueno le deseamos que le vaya bien pero fuera, fuera, muy fuera de nuestras vidas, muy fuera de Telecinco, muy fuera de al menos del ámbito público, que oye Netflix que le vaya como le tenga que ir, pero en un principio realmente que no lo veamos a diario de forma obligada en las cadenas que bueno las tenemos en abiertos ¿no? como en el caso de Telecinco y bueno vamos a ver el mensaje de Patricia Ledema, bueno lo que le dice Patricia Ledema hace escasos días en Sálvame a Kiko Hernández hablando sobre él y sobre cómo era y si ha tenido otra pareja después de, pues claro ellos son amigos realmente ¿no? y le consta que ha tenido otra pareja entre media entre Patricia y Frank y el mensaje tan bonito que le dedica Kiko Hernández a sabiendas de que podía haberse hecho de oro a costa de él ¿no? lo típico ¿no? de la televisión, de ay sí, pues me dijo no sé qué, no sé cuánto lo típico ¿no? vamos a escuchar a Patricia y luego a Kiko Hernández y se enamoraron pero lo suyo duró muy poco vamos a hablar del pasado por lo que veo ¿no? del pasado de, bueno de un pasado muy pasado de Kiko precisamente tan pasado, fue del primer gran hermano, imaginaros si hace años de esto ¿no? no sé si fue hace 15, 16 años justamente por ser la única, siempre ha sido y será la novia que conocimos, que le conocimos aquí con Hernández así hablaba, recientemente Patricia Ledesma de su ex Patricia, me hacen un pedazo de pareja increíble ¿tú conocías esa ternura? eh, a ver, yo hablo de lo mío sí, claro estuvo en Sálvame el día 16 de junio, es decir, de este año que podía haber contado, imagina, evidentemente cobró y tal pero sí que es cierto que fue bastante light porque es una amiga y al final habló bien de Kiko Hernández ¿no? en mi momento, yo en mi momento sí que reconozco a ese Kiko que saca la cara por Fran, que lo protege que pone toda la carne en el asador como diciendo, ojo, esta es mi pareja además os dijo, Kiko como novio es el protector, la pareja protectora como novio, como amigo, como padre, como... Kiko con lo suyo es hermético y es... yo creo que lo hemos dicho siempre, ¿no? la palabra hermético, a Kiko Hernández le viene al dedillo y como bien dice ahora Patricia, la edema, es como la mamá pato, ¿no? quiere proteger a todos vamos, es una mamá pato ¿y solo ha tenido dos grandes amores? ¿tú... o ha habido más grandes amores que los demás? o por lo menos yo desconozcamos yo creo que sí, que Kiko ha tenido algún amor más ¿sí? ¿pero importante? tendría que contarlo él, pero a mí al menos en su día yo creo que sí es decir, que Patricia, la edema, cree que sí tampoco se moja mucho y dice que cree que sí que ha tenido un... algún gran amor entremedia porque estamos hablando de muchísimos años, ¿no? desde Patricia, la edema, es que no sé si hace 15 o... que el gran hermano es que estamos hablando del gran hermano 2 o 3 no recuerdo, ¿eh? o el 2 o el 3 no recuerdo cuál fue el de Kiko Hernández y el de Marta López creo que fue el 2, ¿no? o el 3 bueno, sea como fuere, realmente pasa muchísimos años claro que habrá tenido algún amor más pero es que está en el mético y no se lo ha hecho tan bien en ese sentido que no se le ha conocido no se le ha visto en un restaurante no... nada, es extraño, ¿eh? y además en la época de esta en la que estamos con los móviles que cualquiera te lanza una foto mira, Kiko lo pillo con no sé quién es rarísimo que alguien no haya subido en Twitter en una foto de Kiko Hernández en un cine con alguien o saliendo a pasear con alguien o de vacaciones, yo que sé en Tenerife o en Mallorca o en Benidores o en la Costa del Sol o en Punto Hombría por ejemplo que también va mucho es que no lo entiendo sinceramente pero ahora viene el mensaje de Kiko Hernández a Patricia Ledesma yo, Patricia si lo estás viendo desde aquí quiero decirte que eres una de las personas muy importante que ha pasado por mi vida podías haber ganado mucha pasta es lo que decías que podías haber ganado mucha pasta es que Kiko Hernández aparte de ser muy famoso de ser muy telecinquero una persona que estuvo en el último sálvame en el anterior a este al de Kiko precisamente y claro fue muy live fue de amiga no se sacaron titulares pero precisamente por eso porque poco tenía que decir una amiga al final te va a proteger también entonces es lo que dice Kiko Hernández podías haber hecho mucha pasta si sabemos cómo funciona la televisión incluso aunque sea mentira tú vas cuentas y no porque era muy saborido porque no sé qué cualquier cosa que te inventes y que podías haber ganado mucha pasta una exclusiva también un de luz potente y no como fue el otro día que sí ganaría dinero pero muy poco a sabienda de que en las caletas no iba a haber mucha chicha a ti te pagan según cuente según tu cuente te pagan y una vez que que has contado pues se te paga pero como fue a lo que fue era más era más lo que se había cebado realmente que lo que iba a contar realmente todo lo que contó pues al final lo que habéis visto ha contado ha endulzado a Kiko Hernández ¿no? poco más ha dicho que es una gran persona en su ámbito íntimo y familiar y ahora pues le devuelve Kiko Hernández con este mensaje a Patricia Lerésma ¿no? bueno viniendo aquí poniéndome a parir y tal y no sé qué y no sé cuánto sin embargo has preferido seguir siendo mi amiga y bueno valorando y sobre todo apreciando lo que yo quiero que es ahora mismo pues bueno a Fran a mis hijas sabes cómo quiero y cómo protejo como bien has dicho cuando cuando alguien forma parte ya de mi familia no lo toca ni Dios y y y bueno me has descrito muy bien yo desde aquí darte las gracias y que sepas que tú también estás invitada a la boda compartiste con Kiko que la ha invitada a la boda a su ex pero bueno vamos con esta última con esta última pregunta Belén Esteban también la voy a meter en este vídeo si quieren ampliar familia ojito que lo dice Kiko Hernández es que si no te mato pero mi pregunta es la ah por cierto ese si no te mato es que también está invitada a la boda vale la invitó en pleno directo y dijo no no yo es que iba a ir de todas maneras es que si no me invitas te mato siguiente Kiko querís no tenía sentido no tenía sentido la noticia que salió de que no iba a invitar a ningún colaborador de Sálvame no tenía sentido ninguno de verdad sin ningún sentido es decir tantos años de amistad de trabajo el codo con codo que menos que a los 3 o 4 más íntimo invitarlo ¿Quieres tener familia? aunque ya tenéis familia pero ¿queréis tener más familia? os quito con la respuesta de Kiko Hernández tenemos dos hijas maravillosas los dos y ahora queremos ampliarla ahora queremos ampliarla vale pues quieren tener sus hijos propios de los dos que sean de los dos aunque ya lo meten en el saco como que tienen dos hijas y lo hacen plural bonito detalle por su parte a la hora de meter a Frank como padre también de las niñas pero quieren tener sus propios hijos aparte por lo cual en ese sentido por supuesto que les vaya bonito mi gente ¿qué os ha parecido bueno que al final se haya invitado a la boda a Blin Esteban a incluso Patricia Ledesma ese mensaje de Patricia la semana pasada y esa contrarrespuesta o esa respuesta de Kiko Hernández en el de luz de ayer pues dejad vuestros comentarios nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!